Nací norteño hasta el tope Me gusta decir verdades Soy piedra que no se aliza Por más que talles y talles Soy terco como una mula ¿A dónde vas? Que yo, que yo no te halle En tu casa no me quieres Porque me vivo cantando Me dicen que soy mariachi Y que no tengo pa' cuándo Mercarte el traje de novia Que el tiempo te estoy quitando No soy monedita de oro Pa' caerles bien a todos Así, así nací, así estoy Si no me quieres Ni boda Por afuera Por afuera Corazón pa' tu vida Ven corre y dile a tus padres A ver quién da Más por su hija Ay, ay corazón bandolero Relincha Relincha ya Cuando quieras Por el potrancamos Por el potrancamos Cuando quieras No soy monedita de oro Pa' caerles bien a todos Así, así nací, así estoy Si no me quieres Ni modo Ni modo Ni modo